Y el saludo va para el compa Modesto López, de la Trinidad Guerrero, Links para el Mercadero, Rail Pack, California. Chinaco yo, y botellalo yo, Tranah Asana y que se ba struggling, Shayonya lo tugui Shakwakiku nya Nyashiyushigai Kubitu misana ininyo Shayonya lo tugui Anhyakubi Nishikawshinyo Anhyakabubi Sanayishanon Denishikawshinyo Konikataishinyo Nyakonibyu Takiyo wwaon Ay te va mi compa Francisco López Telles Y destapa de la otra Y no llores mi compa José Domínguez No pasa huérdate por ella Chinako yu Ibote yalo yu Ranasana inibayu Shayonya lo tugui Shakwakiku nya Nyashiyushikai Kubitu misana ininyo Shayonya lo tugui Anhyakubi Nishikawshinyo Anhyakabubi Shayonya lo tugui Shayonya lo tugui Shayonya lo tugui Konikataishinyo Shay ano Shay ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.